Hola bienvenido o bienvenida a los recursos gratuitos de www.psicologialaboral.net Mi nombre es Eduardo Gómez y te doy la bienvenida a esta presentación sobre la motivación organizacional La motivación aplicada al campo laboral Es una presentación de aspectos básicos Ahora bien, si ya eres avanzado y ya has trabajado con aspectos motivacionales en tu empresa Te invito a que visite nuestra página www.psicologialaboral.net Porque ahí vas a encontrar en nuestros boletines mensuales Muchos más herramientas para energizar tu grupo de trabajo Esta presentación está dirigida a recursos humanos Jefes y administradores Supervisores y encargados Que realmente quieren motivar a las personas con las que trabajan Para comprender lo que es la motivación aplicada a las organizaciones Vamos a dar un ejemplo inicial Tenemos a Hugo Hugo es una persona a quien le hicieron una entrevista de salida Se manifiesta de la siguiente manera Aunque el sueldo y el lugar eran satisfactorios Nunca me sentí parte de la empresa Siempre me sentí como un diente más Es decir, Hugo se sentía tratado como una herramienta Y no se sentía parte del grupo Y aunque el sueldo era satisfactorio para él Y el lugar también pues era visualmente bonito Pero el aspecto de pertenencia Hizo que mejor prefiriera irse a otro lugar Para trabajar con personas en las cuales Si se siente bien Si se comparte En lugar donde realmente me van a reconocer Donde voy a tener interacción con el jefe Realmente sentirse parte de una familia Ahora veamos el caso de Jorge Jorge trabaja en otra empresa Y se mantiene satisfecho ¿Y qué es lo que dice? Uno tiene la independencia para decidir exactamente qué construir Reconocen Reconocen Y lo vuelvo a repetir Reconocen mi esfuerzo Por eso trabajo con intensidad Ya vamos a ver por qué remarco ciertas palabras La motivación intrínseca de este Ya te lo digo Es la motivación que nosotros recomendamos Si vas a comenzar el trabajo de motivar Enfócate por favor En la motivación intrínseca Y todos esos recursos que se pagan Económicamente Todos esos recursos que la gente Rápidamente se acostumbra Porque ya es parte de mi sueldo Vamos a ver cómo los podemos modificar Para realmente aprovecharlos Un poco más en la motivación intrínseca Y hacer que todos estos recursos Que se tratan de invertir En motivar En mantener al empleado Que tenga compromiso Realmente sean más efectivos La motivación intrínseca La motivación intrínseca es aquella que surge Dentro del sujeto Es decir Usted como jefe No puede llegar Y meterle ese motor Al personal A la fuerza No es algo que usted le puede dar Surge dentro del sujeto Obedece a motivos internos Estamos hablando de la competencia Que él sienta para hacer algo Del interés que tenga por la tarea De la curiosidad de aprender cosas nuevas Está demostrado que cuando la persona Fija interés En lo que está haciendo Realmente pues Sus aspiraciones Y sus metas Van a estar realmente Enfocadas con el trabajo Que está haciendo Ahora bien Nos falta hablar Del caso contrario Y es que Perdónenme Pero La ciencia De la psicología Ha dicho Que realmente motiva Pero las empresas Están haciendo Lo contrario Están haciendo Motivación extrínseca Todavía En nuestro siglo Las empresas Quizás Algún tiempo para atrás Fue funcional Cuando se Cuando se Necesitaba Obediencia ciega Pero hoy no Hoy se necesita Compromiso Del empleado Se necesita Que sean creativos Que hagan cosas nuevas Que vean Diferentes formas De hacer las cosas Eso señores Con motivación Extrínseca Perdonen Pero está Muy difícil O no va a ser Realmente Sinceros Los resultados ¿Qué es la motivación Extrínseca? Es aquella Que se estimula Desde el exterior Ofreciendo recompensa Que generalmente La utilizan Económica Es cierto La recompensa Económica Es más fácil Hacerlo Requiere menos Trámite Menos personas Involucradas Porque simplemente Pues Creamos bonos Y se los damos Cada 15 días Cada mes O una vez Perdida Cuando hicieron Algo bueno En nuestros próximos Videos Vamos a ver Y vamos a hablar Precisamente De la recompensa Económica Que nos dan Y por qué No es efectiva Las promociones Los ascensos Siguen siendo Motivación Extrínseca Pero ojo Pensemos En algunos casos En donde Se les ha dado Un ascenso Por hacer un buen Trabajo Pero resulta Que después De ese ascenso Y después De un año Ya no tenemos Esa energía Que tenía Esa persona Y que suponía Que iba A dar En ese puesto Que lo iba a motivar También vamos a estar Viendo el por qué De esto Cuando la persona Solo trata De aprender No tanto Porque le gusta Lo que hace Sino por las ventajas Que esto ofrece Y aquí está La palabra clave La persona Se va a mover Por las ventajas Que eso ofrece No se está moviendo Porque le interesa Y porque le gusta Y aquí A largo plazo Es lo que hace La diferencia Motivación Intrínseca Mucho mejor Para la motivación Organizacional Que la motivación Extrínseca Recuerden Utilizar La motivación Intrínseca Y hacerle caso A las Ciento De investigaciones Que la psicología Ha demostrado En este aspecto Vamos a seguir Con más recursos Gratuitos Y con la continuación De esta serie De videos Por favor Búscanos Ve a nuestra página www.psicologialaboral.net Y obtén Muchos recursos Gratuitos Para aprender Sobre motivación Real En la empresa Gracias 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 Este y demás Recursos Gratuitos En www.psicologialaboral.net Bienvenido O bienvenida Mi nombre es Eduardo Gómez Y estamos Con estos recursos En los que aportamos En psicologialaboral.net Gratuitamente Estamos con el tema De la motivación Organizacional Y con la importancia De que La psicología La ciencia Ya nos ha dicho Desde 1978 Y más hacia atrás Y más hacia atrás Los aspectos Que realmente Motivan La conducta En el ser humano Pero que las empresas Lamentablemente Están haciendo Cosas erróneas Al 2011 Entonces Es un repaso Sobre estas teorías Y conceptos básicos Que tienen que saber Las personas Los jefes Y los administradores Los supervisores Los encargados Y recursos humanos Al momento De hacer programas Para motivar De hacer programas Para incentivar Este y los demás Videos de esta serie Los puedes conseguir Gratuitamente Suscríbete En www.psicologialaural.net Y obtendrás Los links De descarga Estamos hablando En el video Anterior Sobre La importancia De conocer Las necesidades Bajo las cuales Se mueven Las personas ¿Por qué? Porque lo vuelvo A decir No haces Nada Tratando de motivar Con un ambiente Bonito Hacia las personas Si ellas Realmente Se sienten Inseguros De su lugar O de su empleo Entonces Esta pirámide Que ves A tu mano Izquierda Es una jerarquía De necesidades Que si no están Satisfechas No puedes pensar En la de más arriba Indispensable Para la motivación Posterior A la pirámide De Abraham Maslow Llega El enfoque De la motivación De Frederick Herzberg ¿Qué es lo que nos dice Frederick? Nos dice Si está bien En esta pirámide Pero yo la voy a dividir En dos En algunos aspectos Que son de mantenimiento Es decir Aspectos Que logran Desmotivar De mantenimiento Entendamos Lo que tienen Que estar ahí Para hacer Que algo Se sostenga Pero estos factores De mantenimiento Señores No logran Motivar Pero ojo Como son de mantenimiento Tienen que sostener Algo Y si no están Si logran Desmotivar Los aspectos Motivadores Son aquellos Aspectos Que Si no están Miren No van No van a lograr Desmotivar Pero si están Presentes Tienen gran capacidad De motivar La fuerza laboral Entonces Vamos a ver Si lo entendemos Vamos a comparar La pirámide Con el cuadro Que está A la mano derecha Veamos la pirámide La necesidad De fisiológicas Básicas Las necesidades De seguridad Y las necesidades Sociales Frederick Las consideró Vámonos a la imagen De la derecha Factores de mantenimiento Y ahí pone Ejemplos Relaciones interpersonales Calidad de supervisión Política Y administración De la compañía Condiciones laborales Seguridad laboral Salario Estos Ojo Salario Seguridad laboral Son aspectos De mantenimiento Que tienen que estar A un buen nivel Porque si no están Desmotivan A cualquiera Pero Donde es que se equivocan Los empresarios Los recursos humanos Donde se equivocan Los supervisores Los jefes de departamento Que quieren motivar Que piensan Que con el salario Van a motivar Y no Simplemente con el salario Están logrando Tener estos Estos aspectos Bien mantenidos Para que no se desmotiven Entonces Son dos polos opuestos El desmotivar Y la motivación Es el mínimo Necesario Lo podemos interpretar Así Para que la gente No se desmotive Ahora Si ya la empresa Quiere hablar En términos De motivación No hacemos nada Trabajando En estas Tres primeras necesidades Frederick Dice Lo que si motiva Son las últimas Dos necesidades Las de ego Y las de Autorealización Son los verdaderos Motivadores Y como verán Están en relación Con el primer video De esta serie Donde hablamos De la motivación Intrínseca Aquella que Está dentro Del individuo Esa fuerza Ese motor Que rige a la persona Para hacer algo Y no Las condiciones Laborales La seguridad Laboral O el salario Que viene de afuera O sea Motivación Extrínseca ¿Cuáles son Motivadores Reales? Trabajos Con retos Logros Crecimiento En el trabajo Responsabilidad De hacer Lo que estoy Haciendo Autonomía Aspectos Intrínsecos Señores Si quieren Motivar Ahora bien Vamos a pasar A analizar Lo siguiente Si Freddy Herzberg Nos está Diciendo Señores Enfóquense En donde Está su Empresa En este Momento Nada Hacen Con hacer Grandes Inversiones En tratar De dar Trabajos Con retos Si las Personas No tienen Un buen Salario Si tienen Miedo De ser Despedidos Entonces Volviendo Ubiquemos A nuestros Empleados Y las Necesidades Y ahora Si Vámonos Al cuadro De la derecha Y veamos Las acciones Que podemos Hacer Según Las necesidades Y según La teoría De Frederick Herzberg Muchas Gracias Altyaz Enfóquense Gracias.